Vamos a un tema que es muy curioso y ustedes van a entender. Miren esta noticia y dicen, en Estados Unidos, varias grandes plantas de procesamiento y distribución de alimento han explotado o ardido recientemente. Le voy a poner ejemplos. Una instalación de procesamiento de verduras y frutos secos en Dufo, en Oregón, quedó envuelta en llamas por razones desconocidas. Una semana antes de ese incendio en Oregón, un gran incendio derribó una planta de procesamiento de carne en Newhousel otra esa misma semana en Salinas, California, un enorme incendio y la planta de procesamiento de Taylor Farms provocó la evacuación de los residentes mientras ardía durante más de 17 horas. Unas semanas antes, un enorme incendio arrasó un centro de distribución de Wattman en Plainfield, Indiana, donde trabajan más de mil empleados. Esa misma semana, una de las mayores instalaciones alimentarias de su clase en el sur de Texas se incendió y quedó reducida a cenizas. Antes de incendiarse, las instalaciones de Rio Fresh en San Juan, Texas, donde cultivaban, envasaban y enviaban una variedad de productos cultivados en Texas, prácticamente todo esto se lo repartían a todo el estado de Texas. En Ervington, Oregón, en febrero, una enorme instalación de procesamiento de alimentos se explotó repentinamente. En Maricopa, Arizona, en marzo, un gran incendio arrasó la despensa de alimentos de Maricopa que distribuye comida a los menos afortunados. Y, amigos, ahí queda toda esa noticia. Ha habido una serie de incendios en Estados Unidos, muy raros, todos en centros de alimentación. Pero, claro, esta noticia la cogemos suelta y no tiene, bueno, es llamativa, ¿no? Es llamativo, pero cuando leemos esta otra, a ver si empiezan ustedes a enlazar. Dice, el gran reinicio está en marcha. El presidente de la Fundación Rockefeller anuncia que se avecina una crisis alimentaria. Dice que el presidente de la Fundación Rockefeller anunció en Bloomberg, televisión, que se avecina una crisis alimentaria masiva e inmediata. Este presidente avanzó lo que podría ser un cronograma para las próximas crisis alimentarias mundial que podría comenzar en los próximos seis meses. Dijo que las interrupciones en el suministro mundial de fertilizantes causadas por la guerra de Ucrania tendrían un impacto aún peor en la crisis, reduciendo drásticamente los rendimientos de los cultivos en todo el mundo. SAD dijo que el alivio de la deuda, prorrogando los vencimientos y las subvenciones para los países de mercados emergentes, son necesarios para mitigar los efectos de la crisis alimentaria. La aparición de SAD en Bloomberg es interesante debido a la intensidad con que esta entidad viene trabajando respecto a la necesidad de reestructurar el suministro mundial de alimentos y hacerlo más sostenible. La función tiene puntos de vista estrechamente alineados con el Foro Económico Mundial, abogando por un reinicio global, recordando las teorías eugenésicas de finales del siglo XIX y principios del XX. El fundador, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwartz, dijo a principios de 2020, meses después de que comenzara la pandemia del virus, que la pandemia representaba una ventana de oportunidad rara pero estrecha para reflexionar, reimaginar y restablecer nuestro mundo para crear un futuro más saludable y equitativo y más próspero. Señor Vera, ¿no le parece a usted curioso que estén incendiando grandes centros de alimentos en Estados Unidos? De repente la fundación Rockefeller hable que va a haber una crisis alimentaria a nivel mundial, habla prácticamente de seis meses. Parece que no se están preparando para lo que viene, ¿no? Bueno, lo primero, la verdad, es que yo no había tenido esa noticia y ciertamente es muy sorprendente que se puedan producir en tantas ocasiones unos incendios que son muy parecidos y que afectan siempre al sector alimentario, la verdad es que sí, es muy llamativo. ¿Qué tiene relación con lo otro? Pues no lo sé, vaya usted a saber. Lo que sí es verdad es que esto que dice la fundación Rockefeller, pues hombre, ellos hacen análisis de la situación, de lo que está ocurriendo en el mundo y llegan a conclusiones que me parece que en este caso pueden estar bien orientadas, porque fíjese una cosa, ahora mismo ya teníamos el problema de la crisis de la pandemia, que nos produjo un problema de suministro mundial por la crisis de los contenedores en Asia, etc. Pero es que ahora eso se va a seguir reproduciendo, porque tenemos a media China o por lo menos Shanghái y alguna ciudad importante más y la posibilidad de que sea incluso Pekín con confinamientos, con lo cual eso se va a reproducir de nuevo. Tenemos el tema de la crisis energética derivado de la invasión de Ucrania por lo que afecta al petróleo y el gas ruso, pero tenemos también todo aquello que estaba enviando al mundo y exportando al mundo a Ucrania, que en materia, por ejemplo, alimentaria, era muy relevante. Por ejemplo, pues todo el asunto de los granos. Se ha dicho siempre que Ucrania es el gran en Europa y es verdad. Y hay muchos países que estaban viviendo de ese granero de Ucrania y que ahora tienen una dificultad para, no sé, para su vida cotidiana y para abastecer a sus poblaciones, no solamente en Europa, sino también en Asia. Pero es que además de eso, hay un problema con el aceite de girasol. Ya hemos visto lo que ha pasado en los centros comerciales, que no hay en muchas ocasiones aceite de girasol. ¿Pero es un punto de que haya hambrunas? Bueno, es que claro, si todo esto empieza a su... El otro día en Pekín, la información que salía es que la gente estaba acaparando porque estaba temiendo que hubiese un confinamiento global y que no hubiera alimentos suficientes para comprar. Cuando la gente se pone nerviosa, y se puede poner nerviosa con mucha facilidad, al final la tendencia es a acaparar. Y si acaparas, estás agravando una situación que ya es complicada. Y va a decirle que ahora, al no tener girasol, por ejemplo, el precio del aceite de oliva en España ha subido una barbaridad, pero está habiendo otro problema, que yo le he dicho el otro día a Indonesia, que es que ellos, que son productores mundiales de aceite de palma, que se utiliza muchísimo en toda lo que es la producción industrial, lo tienen que también racionar, porque no tienen suficiente para que toda esta demanda que se está produciendo de acuerdo con el hecho de que el girasol escasea. Entonces, vamos a tener una situación con que el gasoil, no hay suficiente gasoil. Ya hay una voz de alarma diciendo que no hay suficiente gasoil porque hay un problema de producción derivado del hecho de que el gasoil se produce a raíz del petróleo, pero también del gas. Como hay un problema con el gas y con el petróleo, esa producción está escaseando. De ahí que esté subiendo tanto el precio del gasoil que está por encima del de las gasolinas. Total, que estamos aquí en lo que se puede denominar o podría ser una tormenta perfecta. Y si usted cuenta estas cosas que son ya como de, en fin, de... De película, pero es que está pasando. Sí, sí, de que, claro, se están produciendo estos incendios justamente en lugares en donde se produce el tratamiento de alimentos para llevar a las grandes ciudades, pues al final uno tiende a pensar que, caramba, aquí están pasando cosas y pueden suceder más cosas todavía. Total, que probablemente no tengamos, don Jesús, toda la información que nos gustaría para poder analizar con toda esa información la situación que tenemos en este momento en el mundo. Pero me atrevo a decir que no podemos ser optimistas con relación a lo que se nos viene encima. A ver, Juan Pablo, ¿qué opina usted de estas teorías de la eugénesis? Y sobre todo, de que parece que hay una mano negra en Estados Unidos que está quemando centros de producción de alimentos. Y luego lo que dice Rockefeller, la fundación, de que verdaderamente va a haber un problema que si lo vamos añadiendo, todo lo que ha dicho el señor Vera, empieza a coger toda forma. ¿Puede ser ese problema que haya sido planificado de alguna forma? Yo no sé si ha sido planificado, a mí ya no me sorprende absolutamente nada. Lo que sí que sé es que si hay una mano negra, va a necesitar muchas cerillas esa mano porque son seis fábricas en Estados Unidos. Quiero decir, si realmente hay algo detrás de esto, quemando seis fábricas en Estados Unidos, se hace daño, por supuesto, a los empresarios que las regentan, pero no se hace ningún daño a escala ni siquiera regional en Estados Unidos para que haya un problema de desabastecimiento allí, en ese punto concreto. Es verdad que yo los informes de la Fundación Rockefeller les presto bastante atención porque me parecen interesantes. Suelen adelantar muchas veces cosas de las que pueden suceder, de las que pueden acontecer. Lo que pasa es que, a ver, yo las teorías de la eugenesia y tal, a mí me parecen también relevantes, me parecen interesantes. Hay, por supuesto, alimentos en el mundo para alimentar a todos los 7.000 millones de habitantes de este planeta. Cuando el mundo llegó a 3.000 millones de habitantes se decía que es que no iba a haber alimentos, que no iba a haber capacidad para sustentar y abastecer a toda la población mundial y te das cuenta de que efectivamente no es así, sobre todo por un motivo en concreto. Y es que, a pesar de lo que muchos intentan hacernos ver, cada vez hay menos pobres en el mundo y más gente trabajando en el mundo. Cuando vienen a decirte, no, pero es que el nivel de pobreza que hay a nivel mundial, etc., cada vez no hay más pobres en el mundo, es justo todo lo contrario. La gente en este planeta, a nivel global, cada vez vive mejor. Cada vez hay más gente que vive con más dinero al día, cada vez hay más gente que sale de los límites de la pobreza radical en la que se encuentran, etc. Entonces, este tipo de teorías que dicen que no, que en el planeta cabemos unos poquitos y tal y cual, bueno, de momento los que estamos cabemos y de momento los que estamos vivimos cada vez mejor. Así que ya hay ciertas teorías ante las que, evidentemente, con los datos en la mano, te das cuenta de que son totalmente desceleradas. Amigos, miren, vamos a leer la siguiente noticia, que ya en su momento ya salió, que decía que Bill Gates se convierte en el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos. Y yo, en base a lo que hemos hablado, de que según la Fundación Roquefell va a haber un problema alimenticio en seis meses, lo que hemos hablado de los incendios, el centro de abastecimiento de comida, le voy a preguntar al señor Fernando Martínez Dalmau, ¿Usted cree que es lo que pretende esta gente, sobre todo, es empobrecer el sistema de ganadería y agricultura actual para que surjan nuevos sistemas alimenticios, como la carne sintética que quiere vendernos el señor Bill Gates? Bueno, esto es un hecho, el hecho de que lo tradicional lo quieren arrinconar y no hay más que ver a nuestro ministro Garzón, cada vez que abre la boca, cómo sube el pan. Esto como dato. Y la verdad es que sí, están intentando nuevas producciones, pero además controladas por ellos, que es lo que más me preocupa a mí. Y luego el hecho de que los problemas globales que tenemos ahora mismo en el mundo, del gas, del petróleo, con China además podemos tener otro problema. Curiosamente Bill Gates se haga con tierras cuando puede haber una escasez, a lo mejor no hay una escasez, pero sí existen monopolios. Y a mí es lo que más me preocupa, la economía. La economía mundial que esté en manos solamente de una determinada élite de poder o un establishment existente, como puede ser esta gente, Bill Gates, Soros, etcétera, compañía, que intentan monopolizar absolutamente todo aquello que represente un cambio por donde quieran llevar ellos el mundo y no por donde nosotros libremente decidamos.